Emilia Arroyo nos envía el siguiente caso Mientras unas niñas jugaban con una aplicación de animalitos Algo bastante aterrador se aparece en ese sitio Vamos a ver lo que registraron Daniel Almago nos envía el siguiente caso Nos comenta que un día en su tortillería Sufrió un percance Sintió como si lo hubieran empujado Y se cayó Pero lo más extraño Es que una caja que estaba cerca del telanada Salió volando de una manera bastante agresiva Vamos a ver lo que sucedió Música Nuestro amigo Isaac nos comenta Que en el lugar donde trabajan Los espantan constantemente Un día la cámara de seguridad Capta algo bastante impresionante Este es el documento Música 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 Los diecisiete. Estos son los silencios. Se quedan de grito. Se quedan lloradas. ¿Quién sabe dónde se es? Están adranos perros. Como fierros. Cacuayos. Cacuayos. Alexis Guzmán nos envía el siguiente caso Nos comenta que comenzó a ver algo extraño Fuera de su casa así que decidió grabarlo Vamos a ver lo que registró José Suñiga nos envía el siguiente caso Nos comenta que después de las lluvias en Nuevo León Buscó información para ver como habían quedado Las colonias de su comunidad Al hacerlo encontró un video impresionante Vamos a verlo ¿Está grabado? No sé ¿Está grabado? ¿Está grabado? ¿Está grabado? No sé Luis Treviño nos envía el siguiente caso Nos comenta que al revisar las cámaras de seguridad que tenía fuera de su casa Se encontró con algo impactante Un gato desaparece simplemente de la nada Vamos a verlo ¿Está grabado? No sé ¿Está grabado? No sé Nuestra querida Vero Cervantes nos envía el siguiente video. En los pasillos de una universidad en Durango se registró un hecho escalofriante. Este es el documento. Oh, my God. Las cámaras de seguridad de un estacionamiento captan algo extraño que parece va saltando. Vamos a ver. Las cámaras de seguridad de un estacionamiento. Nuestros seguidores nos enviaron un registro increíble. Las cámaras de seguridad de un estacionamiento al parecer captan a una mujer que no es de este mundo. Vamos a verla. Ahí está. Ya. Por ahí va. Ahí va. Ahí va, amigo. Ahí va. Ahí sale. Ahí está. Ahí se ve que hace algo. ¿Cómo que tiene? Como que está buscando algo. Como que, ajá, como que... Pero que está con otra persona. No, no, no. Solo es una. Y tiene espalda. Tiene fada y ya desaparece. 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 ¡Gracias! Un joven grabazo tiene una fiesta muy asustada observando un lugar oscuro Cuando edita el video y se da cuenta de lo que estaba viendo queda aterrado Vamos a verlo Mi tío empezó a mirar afuera como si algo lo llamara Así que decidí grabarlo Hasta que vi el video otra vez después de varios días Y me quedé helado ¿Qué es eso? Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video o fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet Envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima